Bebo y bebo y bebo Para olvidarte Duermo y duermo y duermo Para no pensar Duermo y duermo y duermo Para no pensar Duermo y duermo Duermo y duermo y duermo Para no pensar Duermo y duermo Duermo y duermo y duermo Para no pensar Duermo y duermo y duermo Para no pensar Duermo y duermo y duermo Duermo y duermo Duermo y duermo